Música Muy buenas a todos habitantes de Youtube Bienvenidos una vez más al canal del Kike, Kike, Kike Comenzando un nuevo clip de FIFA Y bueno, otra vez volvemos con un Esta vez con un regate del gol del día El canal elegido para este tipo de cosas Madre mía, oíala, oí, oí, oí Al hospital directamente chaval Vete al hospital y que te ponga una cintura nueva De la prótesis Porque te han partido en tres trozos Pues chavales, si no os queréis perder ningún vídeo de este tipo Visitar el canal del gol del día Regates de este tipo, vais a ver a por doquier Y golazos de media factura Vamos, a diario Pasaros, suscribiros que os va a gustar seguro Goales de escorpión, de chilena, de volea, de todo tipo Y bueno, un saludo, me despido Espero que os guste y hasta la próxima Suscribiros al canal del gol del día chavales Adiós